¡No sabes cómo es! Alberto Imedo que lidera la competición, esto es lo que ha pasado en la segunda, en la anterior carrera, marca y para el Líder Español del Año, ha ganado a los cuares de equipo. ¡Paitón! Atención al peso porque al entrar en el espinero, es cuarto. Es que se está peleando durante cuatro zapatos, no se hace el miedo y Alejandro no queda. Con 18.49 se queda en la cuarta plaza, una hora. ¡Aí va, ¡aí va! En 500, Adel Pechal, aguantando, Sergio Pariago, de cero. En pantalla, así va el peso y ese que se mete en el círculo es Borja Vivas, que quiere ser campeón de España. Otra vez, por encima de los 20 metros, Borja Vivas. ¡Aí va! Y eso que se le están escapando un poquito, ¿eh? Esa coda de 16 kilos. Nos cuentan por aquí, en la mesa, que puede lanzar más hoy, ¿eh? Está muy fuerte Borja Vivas. Adel Pechal, que no quiere sorpresas, que quiere ser campeón de 500, y que se mete. ¡Primero! ¡Aí va, ¡aí va! ¡Aí va, aí va! ¡Aí va, aí va! ¡Aí 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 va!